Hablando de ciclismo, por cierto, durante el último mes han podido ver, por ejemplo, la mítica espada de Miguel Indurain o mayots míticos del mundo del ciclismo en la exposición del Museo del Deporte que ha tenido lugar en Baluarte desde el pasado 21 de abril hasta este pasado fin de semana. No obstante, si se han despistado y no han podido disfrutar de esos 450 objetos míticos de todo el deporte, antorchas olímpicas, etcétera, etcétera, no se preocupen. Aquí tiene una exposición con la que vamos a hacer una brevísima pausa y después retornaremos porque tenemos que hablar del chantrea, lamentablemente, de su descenso de categoría de la primera división de fútbol sala y además, otra buena noticia, ya les digo, el ying y el yang, la montaña rusa en la que nos vemos inmersos hoy aquí en Zona Mixta, buenas noticias las que nos trae el Betín Itasuna que finalizó quinto en la Liga Sobal. 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 ¡Gracias!